El tablero con Fray Nelson Los comienzos del siglo XX fueron un tiempo realmente apasionante en lo que tiene que ver con la mirada de la iglesia hacia sí misma es decir, la manera de entender lo que quiere decir ser cristiano, ser iglesia fue la época del florecimiento del movimiento bíblico y también del movimiento litúrgico como fruto de todo ese camino, como fruto de muchas reflexiones en el concilio Vaticano II se llegó a afirmar algo sorprendente la iglesia misma es un sacramento la iglesia es sacramento universal de salvación porque el ser más puro de la iglesia es mostrar y a la vez servir de instrumento de salvación dentro del mundo esta maravilla es la que vamos a reflexionar el día de hoy Cristo es sacramento del Padre, ya lo dijimos, y la iglesia sacramento universal de salvación Bienvenidos al tablero con Fray Nelson Medina La iglesia, sacramento de salvación Bienvenidos Cuando a uno le hablan de sacramentos, uno piensa en plural por ejemplo, el bautismo, la primera comunión, el orden sacerdotal, el matrimonio seguramente muchos recordamos que los sacramentos son siete en nuestra iglesia católica pero para comprender un poco, para apreciar mejor lo que son los sacramentos en plural es muy importante encontrar primero a el sacramento comentábamos en nuestro programa anterior que Cristo es el sacramento es decir, en la carne verdadera y visible de Cristo y esto significa en su historia, en su camino, en la manera como nos ha tratado y nos ha amado Dios Padre nos ha comunicado su gracia y con la palabra gracia queremos en primer lugar aludir al don que Dios hace de sí mismo como ha llegado a nosotros ese don pues de eso es de lo que trata Pentecostés recordamos que la fiesta central de nuestra fe es la Pascua muerte y resurrección de Cristo ahí se manifiesta el amor de Dios en todo su esplendor en toda su fuerza en toda su belleza en la cruz y en esa cruz Cristo verdaderamente arrebata nuestros corazones los gana para sí se gana toda nuestra admiración es decir, el que conozca el misterio de la cruz el que se asome a la cruz de Cristo y no sienta viva admiración y agradecimiento probablemente es que no está viendo bien pero todo eso quedaría únicamente como un misterio allá de Cristo si no fuera por otra maravilla y esa maravilla es que una vez que el puente ha quedado tendido una vez que a través de Cristo y en Cristo se ha restablecido la comunión y comunicación con Dios pues a través de ese puente a través de ese conducto nuevo pues llega a nosotros la abundancia del amor divino es decir, llega el don del Espíritu Santo eso exactamente es lo que celebramos en Pentecostés Pentecostés es la fiesta de la donación del Espíritu es la fiesta de la ley nueva es la fiesta de la autocomunicación de Dios esa gracia divina gracia es una palabra que viene del griego haris y que significa esencialmente regalo ese regalo inmenso, inconmensurable, hermosísimo llega a nosotros y ese regalo nos transforma entonces se puede hablar del Espíritu Santo como la gracia misma de Dios como el regalo mismo de Dios por eso al Espíritu Santo también se le llama el don de Dios don, el regalo el regalo de Dios pero esa gracia que es el Espíritu Santo pues obviamente es una gracia increada porque el Espíritu Santo no empezó a existir cuando nosotros nacimos o cuando empezó a haber seres humanos en esta tierra el Espíritu Santo es eterno como el Padre y como el Hijo el Espíritu Santo no es creado no es criatura el Espíritu Santo es eterno como el Hijo y como el Padre hemos dicho entonces hay una gracia gracia increada que es el don mismo del Espíritu fruto del sacrificio de Cristo en la cruz esa es la gracia increada pero luego hay también una gracia creada nos explica Santo Tomás de Aquino la gracia creada es la transformación la genuina transformación que ese Espíritu realiza en nosotros el Espíritu llega a nosotros y no permanece ocioso en nosotros el Espíritu llega a nosotros y nos limpia nos sana nos ilumina nos reconstruye y todas esas obras y también la fortaleza que nos da pues están en nosotros entonces hay que hablar también de una gracia creada bueno ya como estas son varias palabras yo creo que conviene escribir un poco mira estamos hablando de gracia cierto es la palabra fundamental cuando se tiene sacramentos cuando se tiene una presentación sobre los sacramentos pues la gracia es regalo pero resulta que esa gracia la hemos explicado de dos maneras hemos dicho que existe una gracia que es la más importante por supuesto la primera es la gracia increada y la gracia increada es otro nombre para el Espíritu Santo el Espíritu Santo el don y regalo de Dios ese que ha llegado a nuestros corazones como dice San Pablo en el capítulo quinto de la carta a los romanos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado eso está en el capítulo quinto de la carta a los romanos y yo creo que es una frase que jamás debemos olvidar esa es la gracia increada porque el Espíritu Santo no es criatura el Espíritu Santo no ha sido creado es eterno como el Padre y como el Hijo pero luego hablamos también de una gracia creada esto nos diferencia a los católicos de los protestantes los protestantes creen toda esta parte pero los protestantes o no conocen o no admiten o no entienden o no quieren esta parte de la gracia creada y la gracia creada que es pues la gracia creada es la obra la obra que este Espíritu realiza en cada uno de nosotros aquí estamos nosotros y es muy importante hablar de nosotros no es únicamente cada uno es un nosotros el Espíritu Santo hace una arquitectura interior en mi vida en tu vida pero el Espíritu Santo también hace una arquitectura exterior y esa también es muy importante porque la arquitectura exterior del Espíritu es lo que llamamos iglesia pero vamos por partes entonces el Espíritu Santo vamos a suponer que este es un personaje este es un cristiano un cristiano como habla de gracia creada pues vamos a decir que es un cristiano católico entonces este Espíritu Santo recibe cual recibe este Espíritu Santo se dona y el ser humano recibe y eso es lo que llamamos gracia creada la gracia creada es esa por eso aquí pongo unos dos puntos bien grandes para explicar gracia creada es esta la obra del Espíritu en nosotros el Espíritu nos transforma interiormente hace que aprendamos a detestar el pecado hace que aprendamos a amar la palabra hace que aprendamos a vivir en agradecimiento hace que aprendamos a caminar en el amor esa es gracia creada del Espíritu pero resulta que el Espíritu no obra únicamente en cada uno de nosotros sino que aquí hay otro vamos a poner aquí otro cristiano o cristiana y aquí tenemos otro u otra cierto se quedó como muy raro y aquí otro y resulta que el Espíritu va obrando en cada uno de ellos y en cada uno va haciendo su creación por eso se habla del Espíritu Espíritu creador este es el Espíritu que según el texto hermosísimo del Salmo renueva la faz de la tierra es el Espíritu que nos recrea esa palabra hay que pronunciarla bien recrea porque si la pronuncio seguido queda que el Espíritu nos recrea en el sentido que nos distrae nos entretiene y no estamos hablando aquí de un entretenimiento sino de algo mucho más bello y mucho más profundo el Espíritu nos recrea nos vuelve a crear nos hace de nuevo y ese Espíritu hace de nuevo a todos estos a todos estos y a muchos más y muchos muchos más y que sucede con eso con esa obra del Espíritu la carta a los Efesios por ejemplo en el capítulo 2 y en otros lugares nos cuenta también la Escritura que el Espíritu nos da dones distintos no somos iguales cuando nosotros tuvimos la temporada esa serie en este mismo programa del tablero tuvimos una temporada sobre antropología teológica y uno de los temas que hablábamos era sobre hombre y mujer y comentábamos como realmente dones que Dios de un modo privilegiado ha concedido a la mujer hay dones que son más propios del hombre somos distintos pues eso que sucede en términos de la creación eso también sucede con la recreación es decir con la nueva creación el Espíritu hace obras distintas en cada uno de nosotros pero en esas obras distintas el Espíritu va haciendo una comunidad nueva va haciendo un pueblo nuevo va haciendo una realidad nueva esa realidad nueva es la que se llama iglesia la iglesia la representamos con ese triangulito con la cruz allá en la punta esa es la iglesia entonces la iglesia bueno de donde viene la palabra iglesia iglesia viene de la palabra eclesia solo hemos contado otra oportunidad eclesia es una palabra griega que tiene con el verbo llamar la eclesia es la llamada la asamblea que ha sido llamada la asamblea que ha sido convocada la convocada la llamada llamada ¿por qué? pues llamada por la predicación de los apóstoles y sus sucesores entonces ¿qué viene a hacer esta iglesia? esta iglesia viene a ser la expresión en parte visible en parte invisible de esta obra que el Espíritu ha hecho en razón de la gracia que hemos recibido por el sacrificio de Cristo o sea que la iglesia es al mismo tiempo visible e invisible ¿qué quiero decir con eso? pues quiero decir que el misterio más profundo de la obra del Espíritu pues no se nota como notarse el reloj que uno tiene las gafas que uno utiliza los zapatos que uno ha comprado no, la obra más preciosa del Espíritu no se puede ver de esa manera y sin embargo la obra del Espíritu también se hace visible esa obra del Espíritu también aparece aparece en personas específicas aparece en los mártires aparece en las vírgenes aparece en las viudas aparece en los doctores en los pastores y aparece en la inmensidad en la hermosa inmensidad del pueblo de Dios que ha acogido ese don entonces la iglesia viene a hacer visible esta obra del Espíritu y especialmente en la celebración de la Eucaristía esa visibilidad es completamente patente a ojos del mundo y por eso esta iglesia viene a ser como la visibilización de esa gracia y por eso decimos que la iglesia es sacramento universal de salvación vamos a ver cómo llegamos hasta ese punto con la bondad de Dios en un instante quiero dar las gracias públicamente a todos aquellos que nos han escrito sus palabras de ánimo también sus críticas sus sugerencias temáticas o no temáticas sus preguntas nos van dando una dirección en este programa que es de ustedes al tablero es un servicio a la iglesia católica y por eso la voz de ustedes nos orienta sobre qué puede ser lo más importante lo más interesante lo más útil los que nos han escrito y los que nos quieran escribir pues ya saben que este es el correo de este programa al tablero arroba cristovision punto org si además quieres recibir evangelización católica todos los días en tu buzón puedes utilizar esta otra dirección amigos arroba fraynelson punto com esto para recibir la evangelización y este para tus preguntas y sugerencias al tablero con fraynelson medina dios te guarde qué tal hermano fraynelson me deja muy dichoso siempre que veo su programa pues enriquece mi conocimiento cristológico tengo una sugerencia para un futuro programa el jesús que perdona los pecados jesús misericordioso recomiendo ese tema en buena medida por la dificultad que veo en muchos católicos incluyendo sacerdotes de darle el valor que se merece este atributo de jesús que se muestra a plenitud en el sacramento de la reconciliación muchas gracias y bendiciones cuando hablamos de sacramentos a veces pensamos únicamente en los ritos en el momento puntual en que ya se hizo el bautizo de mi sobrinita en que ya se casó mi primo en que por allá un amigo se ordenó sacerdote como si fuera únicamente un punto pero resulta que la vida entera cuando nosotros creemos en jesucristo la vida entera se vuelve una vida sacramental yo quiero recapitular un poco de lo que hemos dicho en nuestro anterior segmento hemos dicho que dios padre ha reconstruido el puente con la humanidad a través de su hijo jesucristo de manera que pueda haber comunicación y pueda haber comunión con nosotros el doloroso sacrificio de cristo en la cruz al mismo tiempo es la denuncia de la realidad del pecado y por supuesto de la estrategia de satanás y es sobre todo la presentación el anuncio de la inmensa ternura de papá dios y de cuan dispuesto se encuentra para levantar al ser humano que por su rebeldía ha caído bastante hondo es decir en cristo buen pastor papá dios salió al encuentro de nosotros nosotros éramos esas ovejas perdidas esas ovejas manchadas o como explica muy bien san agustín si hay que decir manchadas y no totalmente corrompidas pues bien dios padre ha salido al encuentro nuestro en la persona de cristo y sobre todo en el sacrificio de la cruz ha abierto ese puente para que el engaño la mentira del demonio caiga y para que nosotros sepamos a que dios servimos luego dios padre en un derroche de amor ha derramado sobre nosotros el espíritu santo para que también la vida de dios esté en nosotros nos explica san pablo estos son los hijos de dios los que se dejan guiar por el espíritu de dios y ese espíritu habita en nosotros y ese espíritu obra en nosotros no suplantando nuestra identidad sino más bien sanando lo que éramos y lo que podemos llegar a ser y esa presencia y acción del espíritu en nosotros es real es transformante si al espíritu lo podemos llamar gracia increada entonces el la obra de ese espíritu en nosotros es la gracia creada y esa gracia creada esa gracia santificante esa gracia que dios nos otorga no es solamente de cada persona sino es gracia que va transformando la comunidad creyente por eso la obra del espíritu se hace visible en un cuerpo un cuerpo que ya no es el cuerpo de una o de dos personas sino que es el cuerpo vivo de cristo y esa es la iglesia todo esto quiere decir que la iglesia es la expresión es el fruto es la primicia de la cosecha de toda esa labor del gran agricultor que es cristo es la primicia es la primera recolección del rebaño de dios ese que está destinado a los prados del cielo entonces como la iglesia es anticipación y como la iglesia ya es comienzo ya es primicia de esta obra podemos decir que a través de la iglesia nosotros tocamos el misterio mismo de la gracia de dios antes de hablar de lo que la iglesia hace tenemos que decir que lo que la iglesia es ya expresa esa realidad sacramental que estamos comentando vamos a tratar de representarlo de una manera muy sencilla dijimos que utilizábamos este símbolo para la iglesia y estamos diciendo que en la iglesia hay que buscar primero lo que la iglesia es luego nos interesa también lo que la iglesia hace y luego podemos hablar de lo que la iglesia celebra pero resulta que el orden correcto cual es el orden correcto lo pongo con esta otra tinta vamos a ver entonces en primer lugar nos interesa lo que la iglesia es eso es lo primero que interesa como se como se muestra el arte la habilidad o la ciencia de un médico no hay mejor demostración de que un médico es buen médico que ver al que estaba enfermo en perfecta salud cuando el que estaba enfermo se presenta y se presenta en perfecta salud aquí estoy a mi me curó el doctor Sánchez o el doctor Pérez o la doctora la doctora Gómez esa es la mejor presentación del médico hay una expresión bíblica para eso gloria es decir la irradiación del ser y el obrar de Dios queda visible en nosotros 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 nos convertimos en la gloria de Dios dice San Pablo nosotros en nuestro rostro descubierto manifestamos la victoria de Cristo nosotros somos nosotros somos la gloria de Dios nosotros los redimidos los matrimonios santos los jóvenes valientes coherentes puros los niños llenos de inocencia de generosidad de alegría los sacerdotes que viven su vocación día a día con fidelidad esa es la gloria de Dios entonces resulta que la iglesia con lo que es con la santidad de sus hijos y ahí la importancia de nuestro compromiso el tuyo y el mío con la santidad de sus hijos la iglesia irradia muestra la gloria divina la iglesia misma se convierte en la gloria de Cristo entonces ya esa irradiación es al mismo tiempo misionera litúrgica y sacramental es misionera porque la hermosura de la obra de Dios ya es una primera invitación para abrazar el evangelio es litúrgica porque aquí pasamos al número dos la iglesia celebra sin cesar lo que ha recibido y es sacramental porque la iglesia aunque en su realidad humana parece simplemente un grupo una institución más dentro de la sociedad esa iglesia ya es primicia del plan de Dios para toda la especie para toda la raza de Adán entonces la iglesia en primer lugar es la iglesia en segundo lugar celebra y dentro de esta celebración que es lo que hay que ver que es una celebración yo creo que la mejor manera de entenderlo es asomarnos a lo que son nuestras celebraciones como seres humanos que somos por ejemplo un equipo de fútbol aquí de la capital de Colombia un equipo de fútbol de Bogotá ganó el campeonato después de bastantes años después de muchos años ganó el campeonato se coronó campeón evidentemente lo que sigue es una tremenda celebración una celebración que se sentía por ejemplo en las calles la gente tenía que celebrar la celebración que es la celebración es como la expansión de ese maravilloso regalo que está dentro de nosotros la persona que tiene un júbilo demasiado grande le sale ese júbilo en su sonrisa en sus ojos en sus cantos yo esto creo que lo he vivido especialmente en una de las fuentes más importantes de mi propia vocación la renovación carismática porque en la renovación carismática pues sabemos cómo funciona eso no llega el momento de la alabanza la gente canta la gente aplaude la gente goza levanta sus manos danza para el Señor si eso se hace desde la verdad de la obra de Dios y no simplemente como unos aeróbicos o como un entretenimiento si eso se hace de esa manera es una genuina celebración nosotros celebramos ¿por qué celebramos? porque el don que hemos recibido es excesivo y ese don excesivo desbordante fantástico nos lleva a eso Jesús nos cuenta en una de las parábolas del Evangelio de Lucas el caso de una señora a la que se le había perdido una moneda y una moneda que seguramente le representaba mucho porque acuérdate cómo eran esas monedas de la antigüedad y tenían pues su cantidad de oro de plata de lo que fuera y ella encuentra su moneda y cuando ella encuentra su moneda ¿qué hace? pues tiene que contarle a alguien y entonces va y busca a las vecinas mire mire encontré la moneda encontré la moneda lo mismo sucede cuando retorna el hijo pródigo capítulo 15 también del Evangelio de Lucas llegó el hijo que estaba perdido y lo hemos encontrado el hijo que estaba muerto y ha vuelto a la vida ese hijo ha vuelto y cuando ese hijo regresa ¿qué hay que hacer? celebrar hay que hacer una celebración entonces dicen bueno hay que matar el ternero la ternera cebada hay que preparar una gran fiesta porque hay que expandir esta alegría esta alegría tiene que resonar en todo el pueblo tiene que haber un fieston porque mi hijo regresó eso se llama celebración entonces la iglesia fíjate que con lo que es la iglesia con lo que celebra y luego me falta el tercer punto la iglesia con lo que hace la iglesia con lo que hace y en lo y qué es lo que hace la iglesia pues la iglesia lo que hace es en cierto sentido prolongar las manos de Cristo hay una frase con la que yo quisiera prácticamente terminar este tema del día de hoy un gran papa allá del siglo quinto de nuestra era hace unos mil quinientos años grande también en el nombre con el que se le recuerda San León Magno San León Magno este gran papa dijo lo que era visible en Jesucristo ha pasado a los sacramentos de la iglesia entonces la iglesia con lo que hace está mostrando esa obra de Cristo y está prolongando esa obra de Cristo por eso no tenemos que extrañarnos de las obras de caridad y de misericordia y no tenemos que extrañarnos de que sucedan también milagros y sanaciones maravillosas Cristo vive en nosotros Cristo vive en su iglesia y a través de ella hace visible la gracia divina en esa visibilización de la gracia la iglesia se convierte en el gran instrumento de salvación para todas las naciones y por eso la llamamos con alegría iglesia sacramento universal de salvación de salvación de salvación Al tablero con Fray Nelson